METERLE EL DEDO A LA LENGUA Abrazar esta manzana, reconocer este coágulo Entre todas esas palabras creciendo como cabellos Me despierto empapado de nuevas pestañas Mientras el segundero canta blancas Laten corcheas en el pecho de la manzana Manzana es un nombre para el fruto, para el hijo Coágulo es un nombre para el padre, el árbol Entonces, meterle el dedo a la lengua Abrazar esta manzana Reconocer este coágulo Reconocer este coágulo METERLE EL DEDO A LA LENGUA 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 Gracias por ver el video.